Hola, soy el Dr. Federico Centeno, especialista en cirugía plástica. Hola, ¿cómo estás? Soy el Dr. Elías Ortega, soy especialista en cirugía plástica y reconstructiva, soy especialista en cirugía general. Mi nombre es Juan Carlos Muñoz Poveda, especialista en cirugía plástica y en cirugía general. Soy el Dr. Lucas Leza Compañucci, especialista en cirugía plástica y reconstructiva. Quería darte la bienvenida a mi cirugía, esperamos pronto tenerte en nuestro consultorio para poder conocerte, evaluarte y despejar todas tus dudas. Cuando vengas voy a prestar mucha atención a lo que vos realmente quieres cambiar de tu cuerpo. Quiero comentarte que vamos en la computadora a ver casos de pre y post parecido a lo que vos quieres hacer. Quiero verte pronto en consultorio y será un placer acompañarte en este proceso de cambio. Ya pronto nos vamos a encontrar aquí en este consultorio, donde me vas a contar cuáles son tus necesidades, tus deseos, tus expectativas y luego de un correcto examen físico, un análisis médico, vamos a establecer el plan quirúrgico que más se ajuste a tus necesidades. Espero conocerte pronto. Quiero verte pronto en consultorio y será un placer acompañarte en este proceso de cambio.